El átex con tres perusidades, perra rodantes y luceritas de dolores que dan vueltas como locos. ¿Cómo vamos a complicar con él? Más con cariño y amor. ¡Maldísimo, amor! ¡Corre, te pasas! ¿Qué? ¿Lo tienes? ¿Para ti no? ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal o no? ¿Qué tal? Se duchan juntos y se giran los culos. ¿Qué más pruebas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quien toma quiere arruinarme con los dos pernos? Yo no me he dicho nada. ¿Qué tal? ¿Antonio Recio no necesita ahorro? ¿Pienso dejarla? ¿O de una mano delante y otra? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por traído? ¿Qué tal? 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 Gracias. Más que hiciera. ¿Vale? Bueno, pues, en una ocasión más, he decidido conectar a YouTube, conectar con nuestros suscriptores, conectar con la Susequia Cagarenka, la Másaco, Virtual, Digital y Audiovisual, y he decidido comprecer una vez más la costumbre, ya me he cogido tranquilo, me he cogido la costumbre, y comunicaros que volvemos a Susequia Cagaren activo, comunicaros que hemos conseguido un nuevo ordenador, esperemos que no tengamos más problemas, espero que tenga más suerte con este, yo haré todo lo posible por mi parque, porque funcione al cien por cien, Susequia un procedimiento al cien por cien, y no le pase nada. ¿Queréis mirar al KIA? En caso de que se produjeran problemas en esta misma situación, y que queríamos suplificar un sistema habitual, un procedimiento particular, ¿no? Obviamente, en el que consigamos tener que una información necesaria, por lo que siga, ¿no? Una cosa es homologar gráficas, Excel, PowerPoints, escritos, vídeos, imágenes, grabaciones, etc., etc., pero otra cosa es guardarlas en un disco duro izquierdo USB, y protegerlas, es decir, no perderlas, ¿no? Por lo tanto, pues eso, pues es que Márquez, que nos quería avanzar esto, y explicaros una vez más, todo lo que íbamos a crackar, como de costumbre, en los comunicados habituales, en la segunda capa, cómo reconstruiremos de nuevo piracas caribeños, y sobre todo a la sección política, que hay que hacerlo en este orden, por una parte, explicar lo de los comunicados, por otra parte, que piracas caribeños económicos, de momento, solo, eh, tenemos, cuatro vídeos, res cacados, de una que algeca activa, de momento, la cosa va bien, no borraremos, no desproqueceremos, de momento, si yo veo que la cosa va bien, durante las dos primeras semanas, bueno, no hay que ser, que no hay que ser, si yo veo bien que en creó y, el miércoles, o sea, dentro de 24 horas, y luego, las, y seguen a 8 horas pasadas, todo sigue en funcionamiento habitual, particular, profesional, y oficial, eh, las, las cargecas se liberarán, no habrá falta de contactar con un número 2, ni con un número 3, ni con un número 5, el mismo director, de pleno de con pictures, se encarga, eso es un momento de nada, escoger, como que has grabado, si está copiado el ordenador, se elimina, múltiplemente, y, y ya está, y, con la intención de que, si se ha bloquecido bien el vídeo, o lo que sea, con la información, pues, se aplica al siguiente proyecto. Bueno, continuamos una capa más, con Víctor Maca Urbano, mismamente hablando yo, trabajeado como Al Capone, en calidad, en calidad del creador, del primer creador del móvil con Pixios Animations, eh, que acaba de explicar por qué se hacen estos comunicados, qué opinión hay, durante, las, las largas, inquensas, y pesadas horas, y esos plenos, tan largos, tan exquensos, que viene bien, viene bien estar esas 4 horas, porque aprendes mucho, y, es decir, aparte de, es decir, aparte de escuchar muchas estupideces de todas las fuerzas políquicas, y aparte de aprender mucha información importante, básica en la vida, por decir, para establecer relaciones laborales, profesionales, sentimentales, políquicas, etc., etc., ahí lo aprendes todo, en ese sentido. Y luego, para establecer también tus estrategias en el día a día, para crear un partido político, para crear una empresa, para poder mejorar la calidad o el estatus del partido en el cual estás afiliado, o incluso mejorar la calidad y los servicios del estatus uo donde vives. Lo podemos llamar España, lo podemos llamar la Caruña, lo podemos llamar como nos dé la gana. Pero lo que no podemos hacer jamás, jamás, sea importante o menos importante, sea justa o injusta, es saltarnos la ley por el pico del cerebro. Eso no lo podemos hacer. Por eso en estos comunicados se intenta explicar el balance social y general de Carrasa. Porque al fin y al cabo, yo sigo parido en Carrasa y se criado en Andalucía, como la mayoría de los españoles. Dicho a la escala frontería, me refiero a que por mucho que te sientas cagadán y quieras hacer lo que quieran hacer, estas fuerzas de la Caruña, es decir, abandonar España y ser ministro de la escala de Cataluña y ser selección nacional de fútbol de Cataluña, o ser jefe del escala mayor de Cataluña, con todo mi respeto y con la poca formación de quengo, es una soberana gilipollez. Repito, soberana gilipollez. Yo sé que este cine, para la gente de la calle, cuando lo ve por la calle, esta gente que se llama youtubers, esta gente que hacen editoriales, yo entiendo que tiene una opinión bastante dura y difícil, y yo la comparto, la respeto y la comparto. Porque cuando uno va a hacer cine, uno va a hacer un vídeo explicando una información que puede haber X, X personal, o puede haber cualquiera, lo normal es que esta herramienta, que es una cámara o YouTube, se aplique para bien, interactivamente y biomáticamente hablando, ¿no? He hecho eso también. Me he puesto aquí para que veáis un poco dónde me he puesto. Por una parte aquí, por otra parte tenemos esto de aquí, ¿vale? Bueno, vamos a intentar relacionarlo todo y explicarlo profundamente y poco a poco. Seguimos con este parte. En estos comunicados se explica todo eso, ¿no? En la opinión que hay, el balance que se hace con Carrasa, luego obviamente que se publica en YouTube, y aparte de querer un vídeo más a la colección, hacen ahí, aparte de hacer el balance, pues tenemos más herramientas para que piracas caribeños salga a floque en ese mercado tan, tan aburrido y tan pesado para mí. ¿Pesado por qué? Hombre, es que claro, cuatro años grabando, y que cuatro años en uno solo se consiga que una llamada telefónica, que desde Valencia seguida, pues mira, el móvil ibérica se lo queda. Pero Alemania nos lo ha devuelto. Pero se queda en Valencia. Por desgracia o por suerte, o por la misma naturaleza de una persona, hay que ser positivo. Entonces nos quedamos con eso, ¿no? Entonces estos comunicados, cuando se explica la información, viene bien a hacerlos por una parte, por lo que toca, a primeros convicciones, ¿no? Por otra, para reivindicar socialmente lo que sucede en Carrasa. Por otra, para intentar dar alternativas y soluciones. Intentar, porque no es tan fácil. En dichos comunicados ya sabéis que esa información sale como una política personalista. Se quede así, me puedo equivocar, ¿no? Pero bueno, lo importante es que, al final, vosotros lo veáis, tengáis vuestra propia opinión, vuestra propia convicción y vuestra propia forma de expresaros. Y decirme directamente, con un comentario por teléfono, de Puñecasría, cómo se puede arreglar peor y convicciones. Cómo se puede mejorar a su sequedad agarenca en general. Tanto como en Salada Familia, como en el Partido Popular, como en el equipo de fútbol de Carrasa, como en el equipo de hockey, etc. Cuestiones de donde encontramos una solución al problema, por ejemplo, de la vida política, o a la vida social, o a la vida floral, floral-cultural, ¿no? ¿Cómo buscamos mejorías? Porque hay mucha gente que todavía nos sigue pasando mal, ¿no? Volveremos a hablar en la última sección. Entonces, lo más importante es que Promove Convixios, aparte de hacer sus balances, hacer su información, hacer sus vídeos, reconstruir películas, o hacer películas, lo importante es que esto sirva de algo, el que lo vea, diga, pues me gusta, y lo que esté aplicado, pues, aparte de convencerme, pues lo puedo aplicar dentro o fuera de lo que cabe en la vida social, en Carrasa, ¿no? Porque al fin y al cabo, hemos nacido, vivimos y convivimos en Carrasa. Bueno, es súper caro, ya sabéis que yo siempre escojo las peores horas para coger la cámara, grabar y hablar, hablar y hablar. Pero bueno, repito lo mismo que decía la semana pasada. Si no se aprovecha el momento, es como si no hiciéramos nada. Y aunque sean las doce, la una, o las tres de la madura, por lo menos, hemos aprovechado el momento. Esto se publica en YouYov, lo ve, la jeque quiera verlo, luego se queda en Carrasa, y el día de mañana, si todo va bien, pues lo puede tener España en Quera, lo puede tener el continente en general, o lo puede tener una gran parque, o una pequeña parque en Cataluña. Aunque no sirva de mucho en Cataluña, porque al fin y al cabo, en una quiera de progreso, gobernada por fuerzas izquierdistas, moderadas y extremas, puede ser muy complicado que los vídeos que se se retrata una persona moderada, negrechas y progresistas, es difícil que se tenga y que compartan los fines objetivos, necas y demás. Pero bueno, yo ya estoy acostumbrado. Nuestro partido, que es el Partido Popular de Carrasa, es que vamos a acostumbrarnos a este tipo de situaciones. Y yo creo que es que vamos a acostumbrarnos, porque al fin y al cabo, yo convivo con esas personas, que son los habiliados, son los mexicanos, y además, pues a mi modo debería entender, son personas, no son marcianos, son personas. De eso también vamos a hablar igualmente hoy, y hablaremos en el clinca de marzo, ¿no? Por cierto, ya que estamos, ha sido adelante y me ha oído en el medio. El jueves de esta semana, aunque sea tarde y sea complicado eso de hacerse entender, la delegación se confirmará otra vez aquí en mano. Pero la diferencia es que volveremos algunos puntos y los iremos leyendo. Al igual que haremos con nuestra fucura constitución, fucura o supuesta constitución del Partido Político, donde intenta moderar, mejorar y progresar con una derecha diferente. Yo no busco lo que buscaba Albert Rivera hace cuatro años. Yo lo que busco es lo que buscaban los padres de España. Los padres de la constitución. No todos, algunos. Nosotros, con una parte, que era que todos convivíssemos en paz. Fuéramos saqueos o fuéramos creyentes, fuéramos consecuencialistas o fuéramos independientistas. Bueno, la cuestión es que hay que vivir, por desgracia y por suerte, en comunidad, y en una convivencia social muy, muy, muy grande, ¿no? Que ya hablaremos más adelante. Pero bueno, ¿qué hago? Estos vídeos que yo hago, que parecen vídeos chorra, vídeos coña, traducido al castellano o normal y en cristiano, son muy aburridos, son muy largos, no se entienden mucho la información, ¿no? O no interesan, ¿no? En algunos casos, pero en otros casos merece la pena seguirlo y porque aprendes cosas, ¿no? Si quieres seguir dichos pasos, ¿no? En fin, yo tengo la convicción tranquila de que los balances que sacamos son importantes. Ni son de negativos ni perseguidos, son importantes. Porque cuando en en noviembre, en noviembre del 2016 se saca se saca se saca uno de 25 que creen que hay nueve países que ve estas conquilías, uno uno se podrá pensar y dice y dice lo mismo que decía en 2014-15 si flero y 16 si paro aquí, si abandono ahora, ¿y qué coño que actualmente habrá merecido la pena grabar esos 96 o 97 o 98 vídeos que están publicados en YouTube? ¿De qué me habrá servido? O sea, entonces, después de los resultados que se me han sacado durante los 4 años y lo que nos queda de de trabajos y de proyectos y de de rápidas, pues entonces, yo creo que hay que seguir progresando, perseverando y prosperando. O sea, con una cámara, o sea, con unos papeles o sea, con un pincel y pintando paredes. Bueno, algún auto hemos querido empezar y yo empecé con piracas porque es lo que me ha gustado de toda la vida y también hablaré de eso ahora. Y luego hemos procedido con algún pequeño otro proyecto o grande proyecto donde hemos mezclado esto de aquí, esmeralda roja, interceptor, luego soldados, luego cosas de los romanos, hemos mezclado cosas de animales, hemos hecho una pos para que se me quede una pos proyección cuando hemos hecho los señores móviles crees. Y en dicha pos proyección pues hemos conseguido que también el público diga, pues bueno, de vez en cuando le publicamos algún comentario y le decimos lo que pensamos. Y me gusta mucho, la verdad es que sí. Dicho esto, resumiendo, porque yo creo que hay gente en quien queda dormir y estoy dando el coñazo. Resumiendo, es que los comunicados finalmente es para que Carrasca saque un balance y piense en qué situación debe estar. porque si nos centramos en la sección política que la quiero dejar para el final pero es muy difícil. Por ejemplo, yo comparto y respeto lo que dice la señora María Sirven cuando habla del caso de la vivienda en Abac Marse. Lo comparto y lo respeto. Pero todavía no le he escuchado ninguna respuesta ni ninguna alternativa. solo oigo quejas, quejas y quejas de todos los partidos incluyendo el de mi portavoz. Y yo lo que quiero es soluciones del que está gobernando y del que está en la oposición. Si no, tampoco merece la pena aprovechar el momento para estar cuatro horas grabando, escribiendo, supuestamente hablando, o escuchando o pensando en el siguiente paso a hacer con un fenómeno con pichos o con lo que sea relacionado con que arrasa. Lo que no merece es la pena derrochar ese momento. Merece la pena si después de que hay escuchar quejas que todos los grupos todos los grupos compoquen o proponen propuestas que se aplicarán finalmente a que arrasa. Con esto he adelantado a su selección. Acabando la primera sección y empezando la segunda con unas cuantas cuestiones. Bueno, eso es un momento que finalmente con estos balances conseguimos y consigo que esto salga adelante. Porque yo hace cuatro años y lo digo con que es la educación que me han dado. Hace cuatro años yo no era capaz de coger una cámara, coger unos barcos, coger una sección de mi casa y ponerme a grabar. Y de pasarlo de una afición a un oficio y un oficio a un sector y un sector a que fuera también lo mismo pero un ámbito independiente y que formase el parque de la cultura floral de Terrassa que es lo que más distribuimos está buscando a ver pero bueno, poco a poco. Qué remedio. Por lo tanto seguiremos la línea de seguir trabajando en la línea de seguir grabando y en la línea de preparar de nuevo por desgracia la reconstrucción del pinaca en el otro ordenador queríamos 36 vídeos preparados y convertidos en DVD para hacer la película y exponerla a Carrasa y después exponerla a Carrasa exportarla a Barcelona afuera de Barcelona. Yo voy a poner este ejemplo que es seguir hablando de esto del pinaca de la reconstrucción de la clínica y yo voy a explicar en este caso que es el que hemos tenido con el signo de Caluña. En signo de Caluña dejamos dos semanas dos semanas una película que más de lo mismo. Pero ¿qué nos pasó? Pues que luego se mezclaran en dichos discos películas grabadas de la tele que eso no es lógico. Luego que se oía la izquierda se oía a un bebé y se oía a unos cosmonanglos. Eso se veía en pantalla y los niños ahí nos decían pues mira eso no es por proyectar básicamente pero eso es lo que no queda la cualidad no se salía. Eso no hizo que yo me pusiera a dar a los cruzados y me vine hacia abajo eso hizo hacer un pequeño balance personal e interno y conseguir resolver esas incógnitas y cómo podemos progresar con una cámara y cómo puede progresar el primovil. Por eso al día a día y aunque tengamos aparcado el contacto del primovil periódica trabajamos con ellos independientemente que Corrubei de Amishka Sars de Coral no va a llegar independientemente de estos tres sectores yo sigo sigo curando con la cámara para que al final esto valga de algo en lo que confirme al sistema audiovisual de Carrasa que también se mezcla con el sistema de política interno de los complexos y el ámbito local también que se mezcla con el ámbito empresarial con el ámbito matemático con el ámbito social territorial geográfico es que el sector de la quereza aunque nosotros pensemos que es una palabra china y y que luego solo es una trabajar una afición es que no entendemos realmente lo que significa porque al fin y al cabo esto es una base original que se va haciendo cuatro seis ocho los años que sean para que al final tú digas pues mira yo me gano la vida grabando yo conozco mucha gente que escribiendo guiones gana dinero yo por ejemplo en el 2016 que es cuando yo empiezo con nueva edad hacemos ese concierto y ese concierto tiene unos resultados que yo no me esperaba resultados optimistas y desde ahí y desde ahí no hemos parado tampoco lo malo es que por ejemplo si nos vamos fuera de ese sector es más complicado que ganarse la vida con una cámara hasta que sobre la mesa y yo siempre tengo que deciros que la verdad si me equivoco pues lo siento mucho también me podéis corregir pero bueno última cuestión de esto la intención es esa seguir con la cámara con este nuevo ordenador que espero que nos dure mucho más que el otro y podamos seguir proyectando grabando trabajando escribiendo proporcionando gestionando planificando toda la serie de proyectos que conciernen a remover con pixels al partido en el que estamos afiliados a la sociedad que nos rodea porque al fin y al cabo nos rodean y premio de distintas familias y ya que no les damos una calidad que no nos exigen que nos piden por lo menos con una cámara o con unos papeles o con una formación profesional super extrema pues leemos los servicios que se merecen nada más según la cuestión del segundo bloque os he explicado con esta cámara como el que he visto de ocasiones que lo que se tiene que hacer es reconstruir un proyecto que hace cuatro años no había manera de sacarlo de Carrasa que no había manera de ponerlo en un disco y que no había manera de proporcionar la publicación es decir de publicarlo en Youtube y que luego les dejen que lo viera pues bueno de 2014 a 2017 hemos intentado por múltiples formas y por múltiples secciones en que se pudiera hacer llegamos a diciembre de 2016 y arrancamos un proyecto lenta e inexorablemente que se representa la reconstrucción del borrador de un proyecto que vuelve a tener una oportunidad nueva basada en una próloga próloga de dos años y medio en la que dejen que intentar reconstruir de arriba abajo es decir de principio a fin yo por ejemplo hoy que he escrenado este nuevo ordenador y hemos encontrado pues aquí información de muchos vídeos en uno de los últimos he encontrado el borrador aquí hubo y dicho en caso de algún problema lo que yo puedo hacer primero aunque es exponer las reconstrucciones al mercado social es decir que vamos a porferlo a la España a Europa a América al lugar donde pare o donde vaya a parar porque no primero vuelvo a recopilar discos es decir vuelvo a buscar discos buenos o casi buenos donde pueda hacer alguna pequeña copia y primero no mostrarla a que rosa y a ver qué reacción tiene porque como muchas veces he explicado la intención de primer complixios es que dicho canal consiga subir su índice de calidad si su índice de calidad no sube porque no hay manera porque es imposible pues nos queremos pellizcar a otra cosa es decir seguir grabando seguir la información dando servicios pero no con confiar el término sino con otro sector o con otro proyecto lo que sea ¿no? por eso he intentado abrir una nueva etapa donde les descavez una prórroga de dos años y medio es decir que llegaran en 2016 otra vez de nuevo no había manera difícil de que haber fastidiado y ahora que el final es medianos es decir casi principios y luego medianos en 2017 a los inicios de 2018 que estaremos con otra cosa seguramente así que hay que reconstruir yo voy a decir lo mismo que decía el señor ayer donde o no sé que las personas no podemos decir qué hora que vamos a hacer ni hoy ni mañana ni nunca solo podemos decidir lo que vamos a hacer en el momento en el presente ¿no? yo no sé qué va a pasar dentro de cinco meses no sé qué va a pasar como cualquier persona por eso vamos a escabecer fórmulas secciones facciones sectores donde el plaga es que hay un supermóvil 2 se puede reconstruir de una manera más sencilla de una manera más profesional con el apoyo del sector político social y con el apoyo de todos los sectores de las terrasencas y de todas las terrasencas el viernes pasado tuvimos un acto un acto floral cultural con parroquias propios canques en San Pau cuando estaba llegando yo aquí a Uyanyors un amigo mío me decía lo siguiente que luchara por sus derechos yo por desgracia solo soy militante no soy ni portavoz ni secretario ni presidente que dirijo un canal decidir a maquer bueno hagamos algo mejor algo que nada pero por desgracia yo no puedo luchar al 100% como lucha Gabriel Cosmo como lucha Alex Fabríguez como lucha Marcia Jiménez yo por desgracia no puedo luchar al 100% me gustaría hacerlo por supuesto por supuesto que dame una oportunidad con alguna actividad fácil y a lo mejor que encuentras una sorpresa agradable porque una cosa la cosa más fácil es esta presentarte en el medio colocar una cámara y poner que hablar hablar y hablar eso es lo fácil ahora lo más difícil es lo que queda la vida como aplicas lo que dices aunque una cámara en las calles y sobre todo a la hora de trabajar con tus proyectos como aplicas ahí se queda se queda en el aire parece una estúpida de lo que se hace ¿no? de aquí una cámara pero al final es lo que se hace